Soy yo Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Que traigo Quiero ser tu amante, au Y te ser tu amante desde ahora